Perfeccionar la normativa vigente y alcanzar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres es el principal objetivo de tres proyectos en trámite en la Comisión de Mujeres. El grupo parlamentario ya aprobó la idea de legislar de estas iniciativas que buscan eliminar discriminaciones cuando se preste un mismo trabajo o cuando se les atribuya un mismo valor. Para lo anterior se tomarían como base de comparación la naturaleza de los servicios prestados, los requisitos de formación exigidos, las condiciones laborales y las responsabilidades que se ejercen, entre otros puntos. Entre los perfeccionamientos se espera adoptar algunas de las sugerencias planteadas en las audiencias públicas, donde por ejemplo participaron representantes de la ONU y de la OIT.